¿Y el equipo protagonista? Iniciamos muy bien, el equipo toda esta semana ha hecho un trabajo fantástico, me siento orgulloso de ellos, de todos, pero de Rigo al final que ha sacrificado verdaderamente la etapa porque la podía ganar por esperarme, sin duda es un gran gesto y me siento muy orgulloso de todo mi equipo. Y tú nos decías ayer, cuando me pregunté, ¿qué esperabas para él y que primero recuperarme? ¿Se cree que el trabajo en la escapada de ayer pasó un poco de factura? Sin duda, ayer me sentía sin cadena, digámoslo, pero ya hoy era otro cuento, ya hoy sí pasó factura lo de ayer y lo alcancé a recuperar bien y al final venía prácticamente muerto.